Bienvenidos a FISAUDE.COM, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo trabajaremos la zona dorsal de la espalda. Trabajaremos principalmente los paravertebrales, romboides y dorsal ancho. Partimos desde la posición de sentado, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Enganchamos la banda a una barandilla que esté a la altura de los hombros. Agarramos los extremos con ambas manos. Subimos los brazos por delante hasta que queden a la altura de los hombros. Codos estirados, espalda recta, ligeramente adelantada. El ejercicio consiste en tirar de los brazos hacia atrás, abriendo el pecho. Doblando los codos. Tienen que estar al mismo nivel de los hombros, llegando más atrás y volvemos a la posición inicial. Otra forma sería sentados con la espalda apoyada, piernas dobladas, con los pies en el suelo. Coloco la banda en una barandilla que esté por encima de nuestra cabeza, a bastante distancia. De manera que nuestros brazos suban a la altura de la cabeza. Los codos están estirados. Las manos agarran los extremos de la banda y tiran de ella hacia el suelo, doblando los codos pasando por los laterales del cuerpo. Hasta que nuestras manos quedan a la altura de los hombros. Consultar el vídeo de introducción de las bandas elásticas para saber el tipo de color que hay que elegir y tener claro las indicaciones y contraindicaciones de este ejercicio. Aunque se recomienda cuando existen problemas en la zona dorsal, teniendo especial cuidado cuando se presenta alguna lesión importante.